Gracias, ahora sea la última, gracias por todos. Que tengan una hermosa noche, una hermosa noche, un hermoso fin de año. Que la verdad vamos pronto. ¡Nos vemos en La Plata! En La Plata estamos el 18 de noviembre, en Luna Park, si quieren ir el 25 de noviembre, es el concierto, todo el escenario tremendo, no olvidamos, así que si quieren también ir el 25 de noviembre, estaré en Luna Park. ¡Ven a Mar! ¡Ven a Mar! Cada amanecer, al despertar, yo siento que es como volver a vivir, como renacer. Abrir los ojos por la mañana nos da una nueva oportunidad de agradecer que tardemos y de tomar conciencia que todo lo que hacemos impacta no solamente en los ojos, sino en todo lo demás. Es como una gota que cae en el medio de un lago y hace una onda expansiva que llegará, vaya a saber quién a dónde. Si le sorreímos a alguien, seguramente contagiaremos esas sonrisas. Si ayudamos a alguien, ese alguien será por ahí más solidario, si le damos amor, seguramente tocaremos algún corazón y ese corazón también, tan amo. Yo quisiera que de las cosas buenas hagamos un efecto dominó. ¡Gracias, María! Que está bien, que está mal, nada es absoluto, nadie tiene la verdad. ¿Quién es quien, que está mal, no existen fronteras al mundo en la mitad? El espejo siempre tiene la razón, si cerramos frente a ver los ojos, tú sirve por ti. ¡Gracias, María! ¿Qué define que no me hago perder? Si es mejor que a mí me hago poder Hay preguntas que saben que nadie te pueda responder Si estás teniendo que abrís Que no hay mejor más cigarris Cambia tus cores, tus fotos, pero nunca tu reír El espejo siempre tiene la razón Si se dan frente a él los ojos Si no hay bonito, no perdones nada de soñar Aunque se hacía sufrir, mañana no va a dar Porque el espíritu y caminar así por el cielo Desde el cielo seguí, de todo mi amor Hasta por el mar Y de la cara a la cinta, no va a dar sin razón Porque la cara se va a poner Y de todo el mundo Porque digo sí Y mañana sí por el cielo Desde el cielo seguí, de todo mi amor Ya está bien, ya está mal Nada está solido, nada detiene la verdad Muchas gracias, hasta siempre Gracias, hasta siempre Gracias, hasta siempre ¡Aplausos!